Saludos, buenas noches a todos y gracias por estar aquí en una noche como hoy. Cuando pensé que iba a hablar hoy, me trajo muchos recuerdos, que realmente ya esta es la onceava rueda de prensa que hacemos. Bueno, me recuerdo muy bien como fue la primera que le hicimos en el Club de la Manicera hace ya once años. Me recuerdo los jóvenes que éramos todos en ese momento, la pasión que teníamos, la entusiasmo y hasta cierto punto el miedo que teníamos. Porque estábamos marcándonos en un proyecto que realmente, aunque teníamos toda la confianza del mundo que íbamos a ser exitosos, realmente no era algo que teníamos experiencia en, fuera de dos o tres. Después de todos los años, pues realmente la historia se ha escrito y está de muchos años doce. Y verdaderamente ya en esta onceava rueda de prensa, me pongo a mirar a mi alrededor y me doy cuenta que ya muchos de los que estaban aquí en la primera rueda de prensa no estaban. Evidentemente mis socios, junto a los que siguen, Eduardo, José Luis Manuel, Milluvio, etc. Fredo, sí estaban. Ellos no me pueden ir. Pero a nivel del demás, a nivel de coaches, que me imagino que están algunos por allá, tenemos a Felipe, a Alon, que entró con nosotros en primer año, a Denis Gris, como por general. Y ya a nivel de locutores y demás partes, pues evidentemente los Antonio Mera, Berlín Mejarán, Miguel Rivera, Rufo y el personal del Blue House. Ya eso son los únicos. A nivel de peloteros, realmente este dato me sorprendió un poco. Pero realmente el único pelotero que está con el escogido hoy, que estuvo el primer día y han estado a los diez años, pues evidentemente es Willy Cantillo. Y por eso no dejamos que haga video él bailando cuando es lo que debería estar platicando. Realmente yo no voy a hablar mucho de lo que es el núcleo del equipo. Siempre hablo del núcleo y yo creo que nosotros tenemos, yo sobre todo, todo el mundo se ha llamado por el núcleo y el grupo de peloteros que tenemos, pero voy a dejar que comieran de eso. Yo sí quería, y lo voy a ser breve, hablar, porque siempre que me tomo con la gente en la calle, pues evidentemente yo sé que a mis socios les pasa lo mismo, pero les siglan por la gestión que hemos hecho y demás. Pero siempre me dicen, oye, pero ¿por qué siempre podemos montar la lucha para ganar? Y la verdad es que yo me quedé pensando, y digo, bueno, pero ¿cómo lucha? Si en diez años no hemos ganado cuatro campeonatos, he montado en cinco series finales, he montado en nueve de diez de los lobby, la serie del Carino no la voy a mencionar porque no es muy relevante, pero también la hemos sido exitosos. Y dije, bueno, llamé a Meli esta mañana y dije, Meli, yo necesito entender. ¿Cuál es el récord que nosotros tenemos desde que nosotros asumimos el equipo? Y para mi sorpresa, tengo un número aquí, en una época que aquí estamos todos contando diferentes cosas, pero yo voy a contar juegos. Nosotros hemos jugado bajo la dirección de mía y de mis socios, seteciento un juegos. De esos seteciento un juegos, realmente hemos ganado trescientos sesenta y cuatro y hemos perdido trescientos treinta y siete. Eso te da que hemos ganado el cincuenta y un por ciento de los juegos que jugamos. Y le dije, bueno, eso ya me empezó a decir, bueno, la campaña son dos series fieles que realmente ganamos la mitad de los juegos y nosotros lo peleamos. Y me puse a ver, ok, serie regular, y me fui en serie regular, la situación se mantiene igual, doscientos cincuenta y nueve contra doscientos cuarenta y uno. Y le dije, bueno, me pongo, round robin ochenta y dos y ochenta y dos, porque hubieron dos años ahí que fueron como medio flojo en el round robin. Y después en serie final le he contado veintitrés y catorce. Y yo le dije, guau, la verdad es que ya yo entiendo como las experiencias con lucha, pero seguí tagando. Y llegué al número que es el número que nos define a nosotros. Y es el número que nos, realmente, nos ha hecho el equipo más exitoso de la línea en los últimos diez años. Y es que, mal contado, nosotros estamos quince y tres en Juegos de Vida o Muerta. En Juegos que tenemos que ganar en la continuación. Y de todos los Juegos que hemos ganado, de todos los campeonatos que hemos ganado, yo personalmente siempre cargo contigo los Juegos que perdemos. Porque lo que nos gana, que eventualmente uno lo celebra, y después se daba la cerveza, y a uno se le olvida en ese momento. Pero lo que uno pierde, no, y realmente de esos tres Juegos, me acuerdo muy bien que uno fue en la final del 2003 a 2014, que perdimos. Pero ese año hice más con ese, porque dos años después, perdimos cinco a ese equipo que nos ganó. El otro juego, de los tres, el segundo de los tres, fue el juego que perdimos en el juego extra hace dos años, que lo perdimos en Santiago. Ese juego, realmente, aunque me dolió en su momento, yo estaba claro desde el primer día que nosotros nombramos a Gómez, que nosotros teníamos un equipo que teníamos que transformar, porque era un equipo de veteranos, que había cambiado, y realmente teníamos que apostar al talento joven. Y llevamos dos años creando ese talento joven, y entonces, aunque ese juego realmente se perdió, y debimos de haberlo ganado, ese no lo cargó tanto. Ahora, el que yo sí cargo mucho, es el del año pasado. Para mí, ese juego del año pasado, lo he revivido un millón de veces. Tanto yo, como Gómez, como todos los que estuvieron aquí, y los jugadores también, que incluso lo he oído comentar. Ese juego nosotros lo debimos de haber ganado, y si nosotros hubiéramos ganado ese juego, hubiera un pueblo que todavía tuviera 40 y pique años, que habría ganado. Por ende, y con esto yo me despido, y quizás es lo que más demuestra por qué somos los leones del escogido, ese sentimiento que siento yo, que siente Gómez, que siente el Ejército, que siente mis socios. Esta mañana yo cogí el periódico, y leí una entrevista que dio Iván Castillo, no sé si Iván está allá atrás. Pero Iván fue un muchacho que no estaba a su pueblo el año pasado, pero jugó el año pasado, cuando se dio dos o tres semanas, hizo un tremendo trabajo. Y realmente, él debió de haberse sentido contento, de haber jugado, porque a él no le tocaba hablar. Pero en la entrevista que él dijo hoy, él dijo que él está muy emocionado de estar aquí, que quiere aportar, porque él siente que hay trabajo, que hay trabajo que hay terminar. Y yo le quiero garantizar a ustedes, a los fanáticos, a todos y a los que están aquí, que ese sentimiento de que nosotros no tenemos trabajo incompleto, lo sentimos todos. Y el compromiso mío, de mis socios, y de la Gerencia de Operaciones, es que este año nosotros terminamos el trabajo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!